¿Te pongo otro veterinario? Así, así haces todo, así hacen todo, ¿no? Es un equipo de trabajo que tiene multifunciones, pero sería lo ideal, es que cada uno tuviera su rol, su función específica. Trabajamos muy en conjunto también con las asociaciones de proteccionistas, hay una sola con personería jurídica, que es la que tiene el refugio canino, que es un refugio modelo, entre comillas, podemos decir que son modelos los refugios, pero que también nos da una mano grande porque lamentablemente es la que recibe los problemas de toda la ciudad. La gente le encanta deshacerse del problema, le encanta deshacerse del problema y una vez que no lo ve se olvida, chao. Y muchas veces recurren al concejal, al, qué sé yo, a un funcionario, y el funcionario levanta el teléfono, fíjate que fulanito tiene tal problema, a ver si le sacan el perro y se deja de molestar. Y las cosas nosotros no sabemos que no se resuelven así, entonces cambiar la mentalidad de todos primero de los de adentro es mucho más difícil a veces que solucionar el problema de los de afuera. Contamos con la invalorable colaboración del círculo de médicos veterinarios, mis colegas veterinarios, que hay un grupo muy lindo que nos aporta su tiempo para las campañas de vacunación antirrábica que se hacen gratuita por toda la ciudad. Y los veterinarios vienen gratuitamente, obviamente no son todos, es un 40% de los veterinarios de la ciudad, se suma esto y gratuitamente donan su tiempo, su certificación y nos acompañan en esto, como también en todas las actividades que se proponen a nivel educativo, a nivel promocional. Estamos trabajando en un eje de pilar educativo también, que se presentó la semana pasada precisamente, que venimos desde hace meses con eso, pero yo les digo, para mí una de las cosas más costosas es que los tiempos en la municipalidad son muy lentos. Nosotros, uno propone, si tengo una idea, podemos trabajar en esto, y a veces uno piensa que en dos meses se soluciona, no, pueden pasar ocho meses, hasta un año, y por ahí las soluciones y las prioridades del municipio no siempre son las que nosotros consideramos, las que nosotros pretenderíamos. Bueno, no les hablé bien del dispensario, el dispensario es un edificio fijo, ahí tenemos todo, y tenemos un servicio de una camioneta que pasa a recoger casa por casa los animales que tienen turno ese día. Entonces sectorizamos, hoy es la zona del barrio tal, entonces esa mañana se pasan a retirar seis, siete u ocho animalitos de tal barrio. Esos animales se llevan al dispensario, se hace la cirugía, el posquirúrgico inmediato, y se devuelven a su propietario. De esa manera nos aseguramos que vayan, porque si no la gente ni va a sacar el turno. Nos aseguramos de esa manera que vayan. Y podemos hacer, en los barrios, en aquellos barrios, podemos hacer el quirófano móvil, si podemos llegar a instalar un quirófano y se dan las condiciones, entonces es bastante exigente en cuanto a las condiciones que debe tener el lugar donde se operan los perros. Si en alguna vecinal hay un lugar apropiado, adecuado para hacerlo correctamente y brindar calidad en el servicio, se hace. Si no, no. Tenemos el dispensario canino que tiene lo que tiene que tener. Bueno, y queremos crecer, falta mucho, tenemos muchas ideas, pero esto ayuda. Vuelvo un segundito porque vale la aclaración, para que se quede tranquila la colega. La gestión de nuestro intendente está absolutamente comprometida con esta problemática, a tal punto que hemos presentado un proyecto donde se jerarquiza esta dirección de salud en todos los aspectos, fundamentalmente lo que estaba planteando como exigencia Inés. que se tranquila, Inés, va a tener respuesta. Bueno, muchas gracias, no quería alargarla más, muchas gracias al colegio y a todos los que participaron, ha sido un gusto y siempre sumamente enriquecedores. Tras las palabras de los representantes de la Municipalidad de Venado Tuerto, convocamos ahora entonces a los representantes de la Municipalidad de Villa Constitución. Yo voy a ser muy breve, ya que el auditorio ha disminuido, era muy grande mi expectativa en todo lo que quería explicar. Yo pertenezco a Villa Constitución, una ciudad que tiene 45.000 habitantes. Yo pertenezco a la Municipalidad desde 1981. Y Villa Constitución fue pionera en las castraciones. Nosotros comenzamos en 1994 a esterilizar porque pensaba personalmente y también con ciertos colegas, con Adrián que en esa época nos conocíamos porque nosotros veníamos de una enzotia bastante grande con respecto a la rabia. Nosotros tuvimos en la ciudad 36 casos de rabia en perros que yo todavía no trabajaba en la Municipalidad en mi actividad privada y el veterinario anterior en la Municipalidad había encontrado otros 40 perros rabiosos. En total tuvimos 70 y pico de perros casos de rabia, inclusive un caso de rabia humana. Por consiguiente, es una ciudad que tenía un punto rojo en la provincia de Santa Fe. Yo entro en 1980 y ¿de qué forma se controlaba el perro cuando yo entro? De la forma que indicaba la ley de profilaxis de la rabia y un decreto provincial donde se exigía la captura del perro vagabundo y en 48 horas si no era retirado por el propietario pagando la multa que corresponde el animal se eutanasiaba. Eso era la ley que correspondió hasta 1981-82 que entré yo que ya se dejó de efectuar. Ya se liberó la zona. Aunque el último caso de rabia que tuvimos en Villa Constitución en un perro fue en 1983. Entonces, en 1994 comenzamos con la esterilización porque creíamos que era el método más adecuado del control. Castrábamos sin ningún tipo de ordenanza ni ley que nos amparara. Yo y mi grupo que éramos estaba yo como veterinario un ayudante y tres auxiliares que eran los antiguos incautadores de perros con todo eso armamos un pequeño quirófano el cual en 1997 fuimos adquiriendo experiencia en la castración porque nadie nos enseñó la técnica exacta como correspondía y la agilización del tema fuimos haciéndolo en forma práctica practicando y en 1997 hicimos un quirófano con apoyo de la gestión del intendente en ese momento un quirófano y creamos la ordenanza y un quirófano que fue aprobado por el colegio de veterinarios que yo lo exigía que fuera aprobado por el colegio y comenzamos en forma sistemática las castraciones empezamos a hacer un día por semana castrábamos entre 10 y 15 perros por semana yo digo castrábamos pero el único que operaba el cirujano era yo no me daba más de 10 a 15 he logrado hacer 15 animales en una mañana yo solo operando por línea media y por qué por línea media porque comenzamos por el franco pero resulta que nos encontramos con una piómetra cada 5 perras y eso por qué porque utilizábamos el método de la vacuna de la inyección del progestágeno como dijo el doctor entonces comenzamos a hacerlo por línea media y ya lo tomamos como forma habitual de la línea media lo cual es hasta el día de hoy se está haciendo y qué pasó comenzamos a ver que la demanda era cada vez mayor entonces desde 1900 desde 2008 desde 2009 ahora tenemos un grupo el municipio contrata los días viernes a un grupo de veterinarios que normalmente son 4 y operamos entre 30 y 40 animales por viernes en el quirófano municipal y también una vez por mes hacemos una castración itinerante porque Villa Constitución tiene 45.000 habitantes pero tiene 52 barrios y muchísimos barrios pobres barrios que han crecido a orilla del río porque Villa Constitución está sobre el río Paraná ha crecido por sobre toda la costa en muchos terrenos fiscales se han hecho asentamientos porque Villa Constitución es una ciudad en este momento nació como una ciudad portuaria pero en este momento es una ciudad metalúrgica entonces se fueron formando barrios desde 1950 y pico ahora alrededor de cada fábrica importante entonces esos barrios eran ocupados por gente que venían de los campos del interior del departamento y de la provincia de Entre Ríos esa gente criada en el campo lógicamente tiene su forma de vida y su forma de vida era traer la gallina el caballo el perro los perros y los gatos es decir todos sus animales es decir trasladaban una pequeña chacra a su lugar al lado de la fábrica a su barrio que en ese momento ese barrio estaba creciendo había muchos terrenos entonces nos cuesta actualmente pasado 40 años muchísimo cambiar cambiar la idiosincrasia de esa gente por eso es que yo digo me hice un balance digo pero hace 20 años que vengo con castraciones y el resultado no lo veo en la calle lógicamente no lo veo en la calle si observo que no hay más perras en celo con 20 perros atrás pero veo muchísimos perros en la calle y donde está el problema el problema he concluido que está en la educación porque como dijo el doctor de cada 10 perros he hecho un balance 8 tienen dueño que no son perros vagabundos sino que perros que vagabundean perros que la gente los larga para que vaya a desfescarle al vecino orinar el vecino porque el perro necesita ese recreo y quien le cambia esa idea nadie nadie entonces que empezamos a aplicar ahora las castraciones hoy en día porque de acuerdo a una ordenanza se tiene que castrar aproximadamente por año el 10% de la población canina anual Villa Constitución tiene 10.000 perros de las cuales son 5.000 perros Villa Constitución no tiene la ordenanza para castrar machos pero después de la disertación del doctor Menzel evidentemente voy a promover que se incorpore la castración del macho nosotros nosotros tenemos también quiero ser más breve tenemos también un centro un refugio de mascotas nosotros le llamamos casa de las mascotas que es un lugar donde van a parar los perros mordedores donde van a parar los perros con sarna que no tienen dueño los perros principalmente que corren bicicletas que tienen denuncias de todo tipo que están en los colegios entonces los llevamos y nosotros tenemos porque el intendente que hace 13 o 14 años que está está involucrado en el tema aporta todo lo que yo necesite es decir medianamente dentro de lo que necesitamos pero nos ha hecho un predio que en cierta forma es un modelo se lo está terminando estamos terminando las divisiones es un modelo en la zona la alimentación la hacemos con restos de carnicería y alimento ¿por qué? porque conseguimos gente que nos da carne que está en bastante buen estado nos dan carcasas de pollo y le damos alimentos balanceados tenemos en la actualidad 170 animales en esas condiciones cuando el caso amerita esos perros entran en adopción y quienes son los encargados de decidir esa adopción hay una comisión que está formada por un representante de las ONG nosotros como dijeron no me acuerdo quien dijo que tenemos que tratar de unirnos o de suavizar o flexibilizar la relación con estas proteccionistas entonces está integrada esta comisión por un delegado de la proteccionismo un delegado del del consejo y un delegado del ejecutivo tiene que ser lógicamente profesional el delegado del ejecutivo soy yo no tengo que ver un ejecutivo pero que conozco del tema el delegado del proteccionismo tiene que ser un veterinario para que pueda debatir conmigo y el de legislativo toma acta y escucha nada más y que ha pasado hace tres meses el único representante veterinario que lograron estas ONG renunció y no consiguen veterinario que las represente por consiguiente esta comisión no está funcionando esta comisión tenía la función de adopciones y aparte de auditoría de la casa de las mascotas ellos veían ellos querían entrar a la casa de las mascotas porque decían que no se los alimenta como corresponde que los perros están flacos los perros están regordos ahí sí en la casa de las mascotas sí castramos machos y hembras en la casa de las mascotas tenemos los 170 perros esterilizados entonces hemos logrado un acercamiento permitiéndole las entradas ellas van los perros lógicamente se vuelven locos porque las tengo separados en tres zonas donde ubicamos los perros por tamaño los más chicos los medianos y los más grandes cada espacio tiene 15 metros por 40 metros son sumamente grandes los espacios donde los perros están con sombras naturales y aparte caniles para cuando llueve se meten adentro con camas de paja en este momento le ponemos paja sobre tarimas hemos logrado un acercamiento con este proteccionismo permitiéndole la entrada pero tenemos roces dos por tres tenemos roces y tenemos roces serios en qué momento cuando cuando incorporamos un perro a la casa de la mascota no me permiten no me permiten es decir me escrachan cuando trato de incorporar un perro mordedor que tengo la denuncia de mordido de que corre la bicicleta lo hizo caer lo mordió no necesito que sea denuncia policial y certificado médico de que lo mordió entonces si de esa forma me permite el proteccionismo que yo yo no le obedezco me parece una cosa fuera de lugar entonces ahí vienen mis desavenencias con este grupo de personas que son muy poquitas pero ¿qué es lo que ocurre? hablo poquitas porque también son hombres y algunas mujeres muchas mujeres y algunos hombres pero resulta que son pocas pero con el tema de las redes sociales se multiplican porque no dicen la verdad cuentan las cosas mínimas cuentan las cosas sacadas de contexto le cuento lo que me pasó he sufrido un escrache hace dos meses con una fotografía de la señora secretaria que está aquí a mi lado el señor intendente y yo como funcionario veterinario una foto que la tengo allí con la inscripción de asesinos y un perro muerto abajo ¿qué había pasado? no sé si alguien lo habrá visto en las redes sociales porque empapelaron gran parte del pueblo de la ciudad con este papel ¿y por qué? ¿qué pasó? resulta el doctor ahí podrá entenderlo el doctor Menzer lo habrá entender muy bien que puede haber ocurrido aquí secuestramos secuestramos no fuimos a buscar 17 perros de una casa que tenía 34 en una casa normal de 10 metros de frente por 25 de fondo convivían con dos personas 34 perros decide entregarnos 17 perros a los cuales yo le pido autorización les digo a estas chicas vamos a sacar estos perros sí, sí, sí le autorizamos sáquenlo los llevamos los pusimos los aislamos los pusimos en una jaula a los 17 si convivían en una casa los pusimos la primera noche se mataron dos de ellos es decir evidentemente tenían una mala este este convivencia entre ellos bueno digo vamos a saltarlos a soltarlos los dividimos una parte acá otra parte acá otra parte allá bueno pasó todo bien y a los dos días uno más muerto y ahí surge el escrache como que nosotros matamos esos perros se sacan una foto porque tienen pueden entrar le sacan una foto y me escrachan nos escrachan a todos ellos dicen que ellos no fueron que no son es decir porque evidentemente íbamos a iniciar una acción legal bueno entonces esa es la relación que tenemos hoy en día con las ONG si bien nosotros dejamos pasar esto nos estamos uno no se olvida pero perdona porque sabe que son en cierta forma extremistas de las cosas extremistas talibanes como dijeron hoy aquí evidentemente es un término un poco duro pero evidentemente no corresponden a ese tipo de personas seguimos y continuamos con las catraciones los que nosotros necesitamos necesitamos sí o sí de acuerdo a la gran distancia que tiene la ciudad un quirófano móvil que lo que vimos ahí se me caían las babas porque nosotros tenemos que estar buscando lugares como dijo la señorita de Venado Tuerto de elegir lugares donde poder castrar que sea medianamente técnico y en condiciones para poder operar para poder hacer una cirugía no podemos utilizar mesas nosotros transportamos nuestras camillas transportamos todos pero evidentemente el lugar quizá para lavar los instrumentos que si tratamos de encontrar pero no tienen todos los barrios donde necesitamos ir no tienen estas comodidades así que a nosotros nos falta un quirófano móvil eso sería lo ideal y si no pedirlo prestado pero se complican más las situaciones el tema sería si pudiéramos lograr tener uno es una ciudad que realmente es una ciudad grande y que sigue creciendo así que nos vamos a movilizar para ver si lo conseguimos además el área veterinaria yo soy yo soy director o director de la parte de bromatología que en este momento es AMSA y veterinaria por eso que hay cuatro veterinarios atrás míos que son los que hacen toda esa tarea pero enfrenta toda la acción con los políticos y legisladores y soy yo evidentemente bueno nada más muchas gracias por escucharme bueno buenas tardes a todos agradecer al colegio de la segunda de circunscripción por la invitación bueno contarles un poquito lo que estamos haciendo de firmar desde el año 95 empezamos a trabajar a raíz de la inquietud de una ingeniera agrónoma da la paradoja ¿no es cierto? que era la encargada de parques y paseos de la ciudad de firmar bueno a raíz de la idea de ella que soy yo me convocan primero convocan a un compañero que en ese momento estaba estudiando veterinaria y como él todavía no estaba recibido me convoca a mí bueno desde ese año empezamos a trabajar así en forma esporádica porque yo me dedico a la parte de ganadera hago grandes animales pero siempre hice algo de pequeños desde ese momento lo hacíamos cada tres meses porque digamos intermedio teníamos las campañas de vacunación de fiebre aftosa entonces cuando teníamos periodo de fiebre aftosa parábamos y después reiniciábamos bueno actualmente seguimos trabajando los dos mi compañero todavía no se recibió pero bueno es amplio el conocimiento que tiene él debido a que es un estudiante avanzado de veterinaria faltan las últimas tres materias bueno ahora estamos trabajando permanentemente durante todo el año tres tres días por semana martes miércoles y jueves que generalmente hacemos cinco o seis castraciones por día o sea desde aquella época que empezamos hasta el día de hoy creo que hemos castrado la misma cantidad de habitantes que tiene firmado que son alrededor de 20.000 habitantes en un principio todo surgió por el tema de perros callejeros principalmente corrían autos corrían bicicletas corrían esto bueno a raíz de eso también se formó un albergue de perros que en ese momento era municipal en un predio de un cuarto de manzana luego tuvimos la intervención de la fundación Roque Basali en el cual se hizo un albergue mucho mayor con muchas mejores comodidades yo no estoy ahí los que están actualmente son dos colegas que se tuvieron que retirar porque nos pasaba a buscar la traffic del pueblo y se tuvieron que ir en este momento creo que hay alrededor de 300 350 perros todo perro que entra al albergue descastrado tanto sean machos como hembras nosotros en un principio teníamos un sitio fijo que era en el corralón municipal cuando interviene la fundación nos da una casilla de ese tipo de campaña acondicionada para nuestro trabajo todavía tiene algunas falencias pero bueno tratamos de irla solucionando con el tiempo también el equipo sabe ir a dos poblaciones vecinas que es Chovet y Villada hemos ido a otras localidades pero eso fue una sola vez y nunca más después nos llamaron a Chovet y Villada sabemos ir más o menos un día un sábado a la mañana donde nos juntan unos 20 25 animales castramos eso que eso puede ser cada dos meses cada tres meses con el consentimiento de los colegas que están dentro de esas localidades porque eso lo que siempre tratamos de hacer es comunicarnos con nuestros colegas si ellos no están haciendo nada si no les interesa o así bueno vamos si no no intervenimos porque en un principio a lo mejor no sé por ciertas no sé cómo llamarle cierto celo de nuestros colegas de firmat me dio que no les gustó mucho cuando empezamos pero hoy lo aceptan lo que tratamos si de no hacer nada que sea clínica a lo sumo alguna cosa muy esporádica con una gente en una ciudad como firmat que más que ciudad yo todavía les sigo llamando pueblo nos conocemos casi todos y si es alguien que no tiene recursos o le damos un consejo o algún pequeño tratamiento que a lo mejor que es un antibiótico o en eso lo hacemos pero tratamos de no hacer eso o sea hacemos pura y exclusivamente castraciones tanto decía perros perras gatos y gatos o sea tanto machos siempre de las dos especies bueno eso es un poco lo que estamos haciendo en firmat la vez pasada tuvimos la visita de la doctora con mesadra bueno nos dejaron algunas indicaciones para hacer así que ahora en vacaciones de invierno mandamos la casilla a reacondicionar es una promesa bueno gracias a todos y gracias a los disertantes muy buenas las disertaciones de cada uno bueno yo quería agradecer el tiempo que le dedicaron a esta problemática realmente les pido disculpas porque se nos han extendido mucho los tiempos hay mucha gente que se ha retirado pero bueno creo que las exposiciones fueron muy buenas y vale la pena la extensión en los tiempos muchas gracias a todos y bueno trataremos de organizar las segundas jornadas con otras con otras temáticas muchas gracias de esta manera damos por finalizadas las primeras jornadas veterinarias para municipios y comunas del sur de Santa Fe organizadas por el colegio de médicos veterinarios de Santa Fe segunda circunscripción recuerden que las conclusiones pueden adquirirlas contactándose con el colegio de médicos veterinarios de Santa Fe muchísimas gracias a todos muy buen fin de semana buen regreso a casa gracias